Llego a España buscando mis antecesores, mis ancestros, mi familia, conocer mis antiguos, mis abuelos, de donde vinieron, mis bisabuelos, de donde. Pues mi abuelo salió de Islas Canarias, de los antiguos, de los campos de Canarias que se le dicen los relejos viejos, que le dicen. Se fue en un barco, según me hacía la historia él, le oyó a sus padres, se fue escondido, en unos barriles se escondió y cuando el padre llegó a buscarlo, pues sentía que lo llamaba, pero él no salió porque había guerra aquí. O estaba movilizando a la gente para la guerra de España. Y él decidió irse a Cuba a buscar otro horizonte. Parece que se repite la misma historia de nuevo, ese fue en aquellos tiempos, 1890 y tanto. Y ahora, al cabo del 2010, 2009, llego yo aquí a España haciendo, como dice, una contesta a lo que él hizo también. Bien, pues nada, aquí estamos y luchando. Empezó a trabajar en La Habana, de La Habana pasó a las provincias de Santo Espíritu, centrales donde había muchas vegas. Y ahí se hizo veguero, tuvo 15 hijos y nietos, pues entre esos caí yo. Eran los Hernández, pero bueno, le decían los Carrascos. Los Carrascos, que eran los apodos, creo. Porque mi bisabuela era Saturnina Cabrera Hernández. Y mi abuelo, Miguel Hernández Hernández. Entonces parece que, por la abuela, la bisabuela parece que le decían los Carrascos. Ellos murieron en el mil novecientos ochenta y tres uno, y en el mil novecientos noventa y cuatro murió mi abuela. Por parte de mi madre y mi padre, eran todos españoles. Entonces, quiero decir que cuando llego aquí, pues encontré las mismas frases, la misma rectitud, el carácter, educación. Esa cosa de que las cosas fueran bien, ¿no? La familia fuera unida. Tuvo 15 hijos unidos, todos se casaron. Todos hicieron una vida como se tenía antiguamente. Las familias españolas y las canarias. Mucha rectitud. Y el pan, pues no podía faltar en la mesa a la hora de comer. Eso era... El gofio, las bolas de gofio. Eso lo traía de las canarias, el gofio. Mi abuela hacía unas bolitas de gofio. Para nosotros los nietos, ese era nuestro dulce, como dice. Sí. ansí o lucho. La canyon. Sinés. Explicioso.